de la prevención. Es importante mencionar el tema de la prevención. El Hospital General San Juan de Dios de hecho se encuentra en alerta roja institucional. Esto por cualquier emergencia que pueda suscitarse en estas fiestas de fin de año, sobre todo en esta noche buena. Ya nos acompaña Ligia Toledo desde este nosocomio para tener detalles al respecto. Adelante, ¿cómo estás? Ligia, muy buenos días. Gracias, buenos días. Qué gusto poderlos saludar. Es importante hacer mención el trabajo que realizan el personal en general de todos los centros asistenciales. Nos encontramos en el Hospital General San Juan de Dios, que se encuentra en alerta roja, precisamente, y para hablar un poco de cómo se encuentran preparados, abastecidos y demás, nos acompaña Verania para que nos comente cómo están preparados ustedes. Bueno, muy buenos días, amigos de GN23. Sí, el Hospital General San Juan de Dios, a partir del 1 de diciembre, se encuentra en alerta roja institucional. Esta alerta permite la toma de decisiones y acciones específicamente. El personal se encuentra a través de roles de turno y también personal al llamado, ¿verdad?, para poder atender cualquier eventualidad que se pueda suscitar. También tenemos la actualización y manejo de equipos en las áreas de clasificación de pacientes, que es el sistema TRIASH que se maneja en un sistema hospitalario, en las emergencias de pediatría, adultos y gineco-obstetricia. También el hospital se encuentra arriba de un 90% de abastecimiento de material médico quirúrgico, de medicamentos e insumos hospitalarios. También cuenta con la habilitación de un cuarto de desastres que puede ser habilitado ante cualquier eventualidad que pueda suscitarse en estas épocas de fin de año. También tenemos la actualización de protocolos de vigilancia epidemiológica, que es importante considerar también las normas de atención de morbilidad y mortalidad, especialmente en un contexto en donde se encuentra activo el COVID-19. También hemos reforzado las medidas de bioseguridad intrahospitalaria, dentro de ellas la restricción de visitas de pacientes y familiares de pacientes, familiares de pacientes, mejor dicho, y también el uso del equipo de protección personal de acuerdo al nivel de exposición de riesgo que tenga cada uno del personal que labora en este centro asistencial. También nosotros hacemos un llamado a la población, ¿verdad?, para que pueda acatar las medidas de distanciamiento físico, especialmente en esta época en donde la euforia colectiva pues es muy visible, ¿verdad?, y también el lavado de manos que es muy importante para poder tener las medidas de seguridad y sobre todo el equipo de protección como la mascarilla, ¿verdad? En este caso también es importante recalcar el trabajo que realizan los profesionales de la salud. Nos acompaña Névez. ¿Usted hace cuánto tiempo está trabajando acá y sabemos que va a pasar la medianoche? Buenos días a todos, tengo 24 años de trabajar acá en la institución, aquí sirviendo a la diosa, la patria y la humanidad. Es un área muy bonita, ¿verdad?, lo que es enfermería, como enfermera va muy satisfactorio estar acá en esta área. Y es bonito trabajar con los niños acá en estos días. Hay muchos niños que pasan acá, que está anteriormente y pasan varios días ingresados por aspectos de salud, no pueden ir a sus casas y los acompañan sus padres también, ¿verdad? ¿Cuál es el sentir de ustedes al momento de pasar Navidad? ¿Cuántas Navidades ha pasado acá usted de turno? He pasado varias. He pasado varias Navidades en este, en diferentes turnos, ¿verdad?, porque ahorita estamos trabajando 24 horas por la emergencia nacional que tenemos. Y es satisfactorio, es bonito. O sea, el sentir es fuerte cuando no se viene de la casa, pero ya acá es muy bonito estar trabajando. ¿Cuál es el mensaje a todas esas personas para que tengan precaución para que no estén involucrados en ningún incidente y también el mensaje para su familia esta Navidad? Este, que tengan, que tengan, ¿cómo se llama?, mucha precaución con los niños, ¿verdad?, porque en esta temporada hay mucho juego pirotécnico que se maneja de diferentes formas que los hacen, pero también hay que estar muy pendientes del cuidado de los niños a toda edad. No es porque sean chiquitos o grandes, sino que a toda edad estar pendientes con ellos. Se les recomienda, ¿verdad?, el manejo, el lavado de manos, que es muy importante, ¿verdad?, y salirlo. Si es posible, mejor no salir, ¿verdad?, pasar en casa si es necesario, para evitarse más complicaciones con la pandemia, ¿verdad?, que sí estamos en esa área ahorita trabajando. Muchas gracias, entonces, y es así como nosotros estamos dándole a conocer a usted el trabajo que están realizando las autoridades, en este caso, del Hospital General San Juan de Dios, hay profesionales de la salud que estarán pasando acá en medianoche, pero todo es para servir a la población que necesita. Pensando que tienes ahí a las encargadas y están ahí en apresto a las preguntas de la población, pues me gustaría también preguntarle cuáles son algunas recomendaciones, además, del tema que ya abordaban de la pandemia por COVID-19, que nos han reiterado una y otra vez. Recomendaciones, sobre todo, porque hoy los niños manipulan también pólvora, y este es otro problema que se da año con año durante estas fechas. Muy delicado. Perfecto, nos preguntan en estudio ¿Quién de las dos nos puede comentar sobre las recomendaciones No solo por la pandemia del COVID-19 Sino también como ya mencionaban El manejo de pólvora Hay personas que acostumbran por ejemplo A el conche y resultan los pequeños Con quemadura, ¿Qué otras recomendaciones se pueden dar? Sí, especialmente en esta época Una de las causas de atención Que se incrementan en fin de año Es primero las quemaduras por líquido caliente Y también en esta época es cuando la cocina se incrementa Las cocinas típicas, navideñas La comida se cocina en recipientes mucho más grandes Entonces la recomendación primaria es evitar Que los menores estén circulando por la cocina Si no es necesario Hemos tenido casos acá en la pediatría De menores que se han quemado Con una sopa o una taza de café Entonces tener esas recomendaciones con los menores Recordando que la dermis de ellos es mucho más delgada Y si no es necesario que estén en la cocina Pues evitar no es un área de juego También la vigilancia Sobre todo con la quemadura de los juegos pirotécnicos Que no se puede evitar Porque es parte de las tradiciones Pero sí la vigilancia En esta época Otra de las cosas que se tienen que contemplar Es la ingesta de alimentos Que lo puedan hacer de una forma adecuada Para evitar una infección gastrointestinal Y también en esta época de frío Que se mantengan abrigados los menores También los adultos mayores Que son la población más vulnerable Sin exagerar Pero sí el cuidado necesario Porque son personas Como decía Un segmento vulnerable de la población Entonces también que puedan consumir suficiente agua pura Vitaminas o frutas Ricas en vitamina C Para poder cuidar en esta época de frío Donde el descenso de temperaturas Es mucho más fuerte Muchas gracias También al momento de manipular juegos pirotécnicos Es importante recordar Que muchas veces se utiliza alcohol en gel Y demás Entonces también se tienen que lavar las manos Pero estas son recomendaciones Que ya le hemos venido indicando Desde hace días Y es precisamente para que usted no esté involucrado En cualquier incidente Pero desde ya también Agradecemos a los profesionales de la salud Que están en la presto Ligia Toledo Por toda la información importante Prevenir a los padres de familia Estar vigilando constantemente a los niños Hoy la utilización del alcohol Como bien lo mencionaba Ligia Toledo Es un verdadero peligro Porque el estarse limpiando constantemente Las manos Manipular fuego O los cohetillos Puede ser una tragedia Así que por favor Mucha atención A lo que sus hijos hacen Para evitar que hayan problemas en casa Definitivamente Pues hablar de la prevención Hoy en día Es elemental Amigo televidente Recordemos que hay que quedarnos En el núcleo familiar En casa Sin mayor aglomeración de personas Disfrutar estas fiestas Pues los alimentos Por supuesto Los sagrados alimentos Y esperar A que todo vaya transcurriendo Y mejorando En el tema sanitario Que estamos enfrentando Sabemos que muchos hoy Aún están buscando Las últimas compras navideñas Así que esperamos Amigo televidente Que tome en consideración La responsabilidad De que estamos en medio De COVID-19 La pandemia No tenemos que olvidarla Tenemos que ser muy responsables En nuestro actuar Aquí la forma en la que los niños Se emocionan Y viven esta Navidad Pero vivámosla por favor Con mucha precaución Con mucha cautela Para evitar que nuestra familia Sea parte de las cifras negativas En este 2020 Vamos a ir A una breve pausa Para enseguida regresar Con más información Así que no cambie Somos TN23 Le deseamos Feliz Navidad ¡Gracias!